Muy queridos hermanos y hermanas, vamos llegando al fin de semana. ¿Cómo has vivido esta semana que vamos terminando? ¿Te has empapado de Jesús? ¿Has recibido el pan de la vida para iluminar tu vida en el camino del Señor? Pues ahí el Señor te tiene de nuevo su palabra del Evangelio de San Lucas, en el capítulo 9. Cierto día, entre la admiración general por lo que hacía, Jesús dijo a sus discípulos, Métanse bien esto en la cabeza, al Hijo del Hombre lo van a entregar en manos de los hombres. Pero ellos no entendían este lenguaje. Les resultaba tan oscuro que no cogían el sentido. Y les daba miedo preguntarle sobre el asunto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si tú vas por un camino, como por este camino, vas hacia adelante, ves que en el fondo hay una casa, hay un edificio, posiblemente no te vas a acercar fácil, porque no sabes para dónde va ese camino, ni qué es la casa que hay en el fondo, si te pueden salir amigos o enemigos, no lo sabes. Algo parecido le sucedió a los discípulos, porque, dice el Evangelio, no entendían lo que decía Jesús. No alcanzaban a captar la profundidad de sus mensajes, de su palabra, de sus parábolas. No captaban. Y entonces, dice el Evangelio, les resultaba oscuro. No cogían el sentido. Y les daba temor preguntar al Señor, molestarlo más. Pues bien, para eso está el pan de la palabra, porque queremos explicar la palabra. Y recuerda que el mes de septiembre es el mes de la Biblia, y que precisamente entramos a la última semana de septiembre, donde celebramos la Semana Bíblica. Entre nosotros, el SECAM, la Pastoral Profética, ha organizado la Semana de la Biblia, y también se están dando programas semanales sobre el sentido bíblico de muchos pasajes. No nos dé miedo, entonces, preguntarle al Señor, y sobre todo recibamos, porque para nosotros también a veces resulta oscuro el camino, dudosa la vía. No vemos claro cómo seguir o si debemos seguir. Pues preguntemos, pues tratemos de tener en la Santa Biblia, como ese mar en el cual podemos meternos y navegar a placidez, cada día sintiendo el fresco del agua del Señor, del bautismo que nos ha dado, sintiéndonos felices de estar con Él. Señor, danos amor a tu santa palabra, que vivamos esta Semana Bíblica con todo su esplendor. Que el Señor, entonces, para este nuevo día, les dé su bendición y su gracia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.